¡Avanzando hermanos y hermanas! En este mes de diciembre, segunda semana de Adviento, hoy lunes. Paz y bien para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta subescuelita de espiritualidad contenida en la filiación divina. Hermanos y hermanas, permanentemente estaremos repitiendo lo más esencial a buscar en este tiempo de Adviento, en el mes más hermoso de diciembre, Navidad, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de nuestra verdad sobrenatural, la conciencia de nuestra verdad eterna. Todos estos conceptos expresan nuestro ser hijos de Dios. En el mes más hermoso del año, busquemos la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Busquemos la plenitud del gozo. El gozo mesiánico, el gozo que nos trae Jesús. Jesús se encarna para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. Jesús se hace hombre, toma nuestra naturaleza humana para hacernos hijos de Dios, para redimirnos. Luego, hermanos y hermanas, aprovechemos al máximo el tiempo. Aprovechemos al máximo en este tiempo de Adviento, preparación para la natividad, el nacimiento de nuestro Redentor. Del Mesías, alegría, gozo, paz. Recordarles el gesto generoso del dólar de la solidaridad. Esta campaña que aparece por doquier, por todos los medios. Y a nuestra disposición, el dólar de la solidaridad, para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. Vamos a quitarle ese estima a Elías Piña de ser la provincia más pobre. Vamos a catapultarla a una provincia desarrollada. Educación, salud, vivienda, techos dignos, las calles debidamente asfaltadas. Y lo más importante, espiritualidad. Espiritualidad. Los tres focos de esta fundación, espiritualidad, ecología y solidaridad. Por favor, hermanos y hermanas, hagamos realidad este deseo de Dios de favorecer a sus pobres. La Fundación Futuro Cierto fue inspirada por Dios para favorecer a sus pobres. Basta un gesto de solidaridad para que un pobre tenga un techo digno, mejore su educación, su salud, su productividad. Un dólar, 53 pesos, claro, el que pueda dar 100 pesos, 200, de todo lo que pueda. Pero pedimos un dólar para que nadie diga no puedo. Y una vez al año, una vez al año, dólares, 53 pesos, 5 miembros de la familia, 5 dólares, 10 miembros, 10 dólares. En fin, es así, hermanos y hermanas, como vamos a provocar el salto cualitativo a nivel social en la República Dominicana. Con un gesto solidario de todos los dominicanos y las dominicanas. Y claro, esto está abierto a la universalidad. En Estados Unidos también está la campaña del dólar de la solidaridad. No solamente de los dominicanos y las dominicanas, los estadounidenses, los colombianos, los mexicanos, los cubanos, los puertorriqueños. Todos y todas en Estados Unidos hay más de 300 millones de seres humanos. Si 100 millones de seres humanos aportan ese dólar, serían 100 millones de dólares para que Elías Piña salga de su pobreza. Animémonos, hermanos y hermanas, recordarles la oración. Pidamos a Dios que bendiga esta campaña del dólar de la solidaridad para favorecer a sus pobres. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Nosotros hacemos la campaña, la publicidad, pero es Dios quien toca los corazones. Que Dios toque los corazones a través de la campaña. Hay siempre una sinergia entre lo divino y lo humano. Dios se une a nosotros. Dios pudo enviar a su hijo, apareció, pero no, eligió a una mujer. Entonces Dios quiere que utilicemos los medios. Estamos utilizando los medios, la tecnología, los medios de comunicación. Y Dios se encarga de tocar los corazones para que ese dólar sea depositado en los bancos y ese dinero llegue a los pobres, a sus pobres. Oremos al Padre, más o menos esta oración. Amado, eterno y adorado Padre, bendice esta campaña del dólar de la solidaridad para favorecer a tus pobres. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Desde la otra perspectiva espiritual, la historia se acelera, hermanos, hermanas, desde la santidad. Salmo 56, hoy comenzamos el Salmo 56, hoy lunes, los versículos 2 y 3. Entonces, dice el salmista, Misericordia, oh Dios, que me pisan, me atacan y me oprimen todo el día. Todo el día me pisan mis enemigos, son muchos los que me atacan desde la altura. El salmista acude a Dios, pide misericordia a los enemigos. Pidamos, hermanos, hermanas, que Dios nos defienda del diablo, del mundo, de la carne, los enemigos del alma, los enemigos que obstaculizan el despertar, los enemigos que obstaculizan la iluminación, los enemigos que obstaculizan el estado de santidad, el diablo, el mundo, la carne. Que Dios nos ayude a aplastar a estos enemigos. Para que emerja el hombre nuevo, este concepto tan amado, tan querido por nosotros. El hombre nuevo, la mujer nueva, que nazca en este tiempo de Adviento, en Navidad, que nazca por fin el hombre nuevo, la mujer nueva, en el mes más hermoso del año. Y vamos a celebrar, le he hecho el nacimiento del hombre nuevo, Cristo, el verbo de Dios, el hombre universal, el hombre conectado, el hombre que es Dios, el verbo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, que Dios nos ayude en este peregrinar nuestro, hacia la consumación. Hay un peregrinar hacia la consumación de la historia, la segunda venida de Jesús, y un peregrinar hacia la iluminación, hacia el gozo de la iluminación, del despertar, de la santidad. Adoremos, hermanos, hermanas, al verbo de Dios que se hizo hombre, pero también se hizo pan y vino para quedarse con nosotros hasta la consumación de la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Lunes dedicado al Padre Eterno. Pidamos al Padre, hermanos y hermanas, déjanos experimentar tu paternidad divina. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Sumerjámonos en el silencio que adoran, en el silencio que escuchan, en el silencio que obedecen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amado, Eterno y Adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Un sab�, que aoadar aqui lo dándrá mutual. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.